¡Hija, yo no puedo creer! Para que una mujer pueda concebir un niño... ¿Me estás siguiendo? Sí, madre. Para que una mujer pueda tener un bebé, ella, en primera instancia, ella debe amar a su esposa y amarlo solo a él. Solo a él. Ella... Ella debe amarlo... Con... Con todo su corazón. Ahí está. Ya lo sabes todo. ¿Todo? Todo. ¡Madre! Madre, me hiciste. Madre, no dices. Formas de manejar lo que me hace mal. Madre, me hiciste. Madre, no dices. Formas de manejar lo que me hace mal. Madre, hay un grito. Madre, hay un ángel. Que ni en el cielo descansa en paz. Hay que... Espera en el futuro que los descanse. Desde el cielo y en el veras que aguardan su luz. Y otro solo llora buscando sus palabras. Y su respuesta causa más temor. Madre, me hiciste. Madre, me hiciste. Madre, me hiciste. Madre, me hiciste. Formas de manejar lo que me hace mal. Madre, hay un grito. Madre, hay un ángel. Que ni en el cielo descansa en paz. Madre, me hiciste. Madre, me hiciste. Madre, me hiciste. Madre, me hiciste. Madre, me hiciste.